Por las margenes del río de Reynosa a Salaredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron y más de león, en el oso Garzacano Y los hermanos de fierro, y uno que otro americano Y a todos los más valientes, a traición los han matado Crucio, gallo en Monterrey, Silvano en el río Grande Los mataron a Manzalva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Retiraron a Ezequiel por el año del cuarenta José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño, allá en el 1160 Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, que es cierto no son mentiras Así se están acabando, todos los más decididos De aquí se les recuerda, cantándoles sus corridos Murieron porque eran hombres, o porque fueran bandidos Pistoleros famosos allá, con mucho cariño Para todos ustedes, hombre